El alcalde de Irún, José Antonio Santano, ha anunciado hoy que dentro de cuatro años está previsto finalizar la construcción del nuevo edificio municipal en la Plaza San Juan. Esta nueva construcción servirá de ampliación al Ayuntamiento. Además, también se está trabajando en el desarrollo del aparcamiento y en los viales para el tráfico. Vamos a desarrollar en este mandato, a empezar a desarrollar San Juan Echa en Día. Se están dando ya primeros pasos con la construcción de lo que va a ser la ampliación del Ayuntamiento de Irún. De hecho, está adjudicada la cimentación y se está trabajando en el proyecto. Y estamos trabajando también en todo el proyecto de reurbanización, básicamente, de los aparcamientos, del aparcamiento subterráneo, que va a ser la primera fase de este ambicioso proyecto de recuperación y regeneración de San Juan Echa en Día. Por otra parte, también se van a aprobar los documentos urbanísticos del nuevo edificio público que acogerá el Teatro Auditorio y la nueva biblioteca. Todo ello conllevará la ratificación definitiva de un nuevo plan de tráfico para la zona.